Además nuestra siguiente entrevista es muy interesante y tenemos que empezar dando la enhorabuena. Nos gusta dar buenas noticias y en este caso lo que vamos a dar es un homenaje que se le ha hecho a San Juan de Dios, a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y especialmente a su hospital que tienen aquí en Córdoba por esos 85 años al servicio de la ciudadanía y al servicio de la salud de Córdoba. Con nosotros está su director gerente César Tellez. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a Córdoba TV. A vosotros por la invitación y sobre todo en primer lugar agradecer a Córdoba este reconocimiento pues sin lugar a duda para nosotros es importante. Han sido 85 años trabajando por y para la ciudad, no solamente la parte asistencial sino como bien sabéis la Orden Hospitalaria es una orden que persigue dentro de sus fines y principalmente de alguna forma devolver a la sociedad y colaborar con la sociedad en aquellas cuestiones sobre todo en los más desfavorecidos. Y ahí es donde siguiendo el ejemplo del hermano Bonifacio pues seguimos trabajando, seguimos trabajando por y para Córdoba y con la intención de seguir muchos más años. Por supuesto que 85 años no es nada. Son muy pocos. Hoy en día exactamente no es nada, es una juventud todavía. Sí, además la Orden tiene más de 500 años de historia, por lo tanto estos 85 años son una pequeña parte y esperamos seguir otros cientos de años más, si Dios quiere. Este homenaje pues se recibe con muchísimo cariño, es la medalla de la ciudad de Córdoba, la Orden Hospitalaria y ¿cómo se recibe la noticia? ¿Cómo llega el decir hoy que vamos a recibir este premio? Pues la verdad es que muy orgullosos, porque sobre todo orgullosos, nosotros tenemos una pequeña comunidad de hermanos y que llevan pues toda la vida en la Orden, toda la vida trabajando de una forma a veces no muy pública pero ellos pues son los que realmente mantienen viva el legado de nuestro fundador, de San Juan de Dios. Y ellos la han recibido sobre todo con mucha ilusión, con mucha ilusión porque el reconocimiento a ese trabajo es importante. A todos nos gusta que nos reconozca nuestro trabajo y la verdad es que han sabido trasladar al resto de trabajadores que nosotros llamamos colaboradores del hospital, pues bueno, esa forma de trabajar, esa calidez en el trato, ese tratar de una forma integral a la persona, ellos son los que nos la han enseñado. Entonces, ellos son los que realmente han sentado las bases y son los que este reconocimiento va para ellos. Entonces, nosotros, lógicamente, yo tengo que mirar para atrás, llevo aquí un año nada más y este, digamos, este reconocimiento es de todos los trabajadores, de todos los hermanos que desde el principio apostaron por este proyecto, por este proyecto de hospital y que lo han hecho realidad, que han sido muchos, muy numerosos y gracias a su esfuerzo y a ese tesón y esa continuidad, a pesar de todas las vicisitudes que han ocurrido, imaginémonos, si nos vamos a la historia, 85 años para atrás, en Córdoba han pasado muchas cosas. Yo creo que seguimos con esa misma ilusión del primer día y sin el, lógicamente, sin el apoyo de la orden y sin el reconocimiento en este momento a todos los que pasaron por el hospital, pues sería imposible. Entonces, gracias a lo que ellos hicieron, estamos aquí y esto nos llena de ilusión. O sea, esto, lógicamente, además en un momento como este, en un momento tan difícil, ¿no?, donde la pandemia nos está obligando a redoblar los esfuerzos para poder mantener y, sobre todo, nosotros tenemos un lema, ¿no?, el hospital seguro. Y el hospital es el sitio más seguro y lo creemos y nos ocupamos a diarios para que sea así y queremos trasladar esa tranquilidad de que los pacientes que cuando vengan a San Juan de Dios vienen a un hospital profundamente seguro y que mantienen el mismo trato y la forma de atención que antes de la pandemia. Entonces, la verdad es que este momento es importante para nosotros, para los profesionales, que también nos den buenas noticias, como tú decías. ¿Una buena noticia? Sí. Pues la verdad que, te puedes imaginar, ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque la verdad es que todo el mundo, pues, ha cambiado durante un momento, ¿no?, el chip y ha dicho, oye, pues, oye, qué bien lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho. Y para nosotros es un acicate, un acicate para seguir y, sobre todo, reiterar mi agradecimiento a Córdoba, reiterar mi agradecimiento a todos los profesionales de San Juan de Dios que han hecho que esto haya sido posible y que lo siguen haciendo posible todos los días. Por supuesto. César, hemos estado viendo imágenes de esa gala, de ese reconocimiento. ¿Cómo se desarrolló? Bueno, pues, mira, la verdad que fue una gala dentro de las dificultades, ¿no?, de, de, que en este momento, pues, bueno, pues, que se cumplieron perfectamente toda la normativa de seguridad, el distanciamiento social, pues, todo el tema de higiene de manos, etcétera. La verdad es que ahí el ayuntamiento y el resto de, en este caso, fundamentalmente, el ayuntamiento hizo un trabajo inmejorable, muy, muy buena organización. Reducido el aforo por, nos hubiese gustado estar mucho más gente, en otro momento hubiese sido así, pero fue un acto profundamente emotivo, profundamente emotivo porque nosotros tuvimos también la visita, lógicamente, de nuestro hermano provincial y de otra serie de personas. Nos acompañaron una pequeña, ¿no?, un ejemplo, ¿no?, de nuestros colaboradores y de nuestros voluntarios que trabajan también en el hospital. Y fue un acto para nosotros que recordaremos, que recordaremos que lo retendremos en nuestra retina porque no duró mucho, pero es verdad que para nosotros significó mucho, sobre todo, ya te digo, para la comunidad de hermanos y para todos, porque esto ha pasado después de 85 años, no sé si esto se repetirá dentro de 85, pero ya no estaremos seguramente nosotros y para, por eso, que luego, pues bueno, lógicamente, esto dentro del hospital, también, esa ceremonia, pues la llevamos dentro del hospital para difundirlo entre todos los compañeros y la verdad es que quedará, quedará para la posteridad. La familia de San Juan de Dios es muy amplia, muchas veces cuando pensamos en un hospital pensamos, evidentemente, en el personal médico, pero es que va mucho más allá. Esa orden de hermanos que está tan pendiente de que todo ocurra y todas las personas que no son médicos, pero sí que forman parte, como digo, de una familia que crece día a día. Y este premio es para todos ellos, claro. Para todos ellos, sí, efectivamente. A veces cuando pensamos en un hospital pensamos que nada más que hay médicos, que hay enfermeros, en un hospital hay muchísima más gente. O sea, está todo el personal administrativo, todo el personal de mantenimiento, incluso personal que no pertenece, digamos, a la orden o a la empresa, sino que son empresas de subcontratas, pues que la gente de cafetería, pues no está en la cocina. Quiero decir, la limpieza, que no puedo olvidar que si alguien está trabajando en este momento en los hospitales, es todo el personal de limpieza, las limpiadoras, digo limpiadoras porque mayoritariamente son mujeres, la verdad es que ellas están haciendo un trabajo increíble, increíble, y son, digamos que son las que realmente nos aportan mucha tranquilidad, porque la limpieza y la higiene es fundamental y ellas lo están haciendo a pesar de que han vivido muy de cerca, muy muy de cerca la pandemia y la siguen viviendo. La verdad es que yo tengo que agradecer a todas ellas el esfuerzo que hacen a diario, minuto a minuto, porque el hospital, pues eso, sea un hospital seguro y tengamos toda la tranquilidad de que va a ir todo muy bien. ¿Cómo se afronta ahora lo que viene? Porque después de conseguir que tras 85 años de trabajo dentro de los cordobeses llegue este premio, ahora el listón está bastante alto. ¿Cómo se va a seguir trabajando? ¿Cuál es la línea de trabajo del hospital? El listón es altísimo, efectivamente. Yo creo que, si algo yo creo que caracteriza a la orden, como yo te digo, tenemos más de 500 años de historia y en estos años seguimos siempre, somos fieles, fieles a un legado. El futuro seguiremos siendo el legado de San Juan de Dios porque no puede ser de otra forma a lo que él nos enseñó y a nivel, digamos, de lo que podemos ofrecer a Córdoba, pues nuestra labor, lo que nosotros llamamos el desarrollo solidario, que es la obra del hermano Bonifacio, está más presente que nunca. Ahora mismo estamos atendiendo a más de 200 familias en atención alimentaria, tenemos nuestro ropero, tenemos nuestro servicio de asesoría jurídica gratuita, tenemos nuestro servicio laboral también gratuito, es decir, todo eso va a seguir, va a seguir y cada vez más. Hemos puesto ahora en marcha nuestro plan de ayuda especialmente a los menores, lo que hemos llamado los menores, los primeros, con lo que queremos es centrarnos especialmente, sin olvidar todo lo que estamos haciendo, centrarnos especialmente en los menores de entre 0 y 6 años, que en lugar a dudas la pandemia en este momento, pues ellos, sus necesidades siguen siendo las mismas, pero es verdad que son productos caros, llámese pañales, limpieza, leche, potitos, etcétera, etcétera, y ahí se necesita. Y tú que has ido más de poco, como bien me decías, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, para que ellos, digamos, no sientan o sientan lo menor posible esta pandemia, que son años fundamentales de crecimiento y desarrollo, pues la orden, a través de nuestro hermano Isidoro, nuestro superior, hemos puesto en marcha este proyecto, para eso tenemos en las redes lo que llamamos nosotros nuestro Belén virtual, que hemos llamado Se Armó el Belén, de alguna forma, para recoger fondos para poder disponer de esa ayuda que queremos trasladar a nuestros pequeños, especialmente a nuestros pequeños. Y a nivel asistencial, pues nuestro proyecto es seguir creciendo, seguir creciendo como hospital, seguir manteniendo todas nuestras especialidades, y para el año 21, pues es verdad que tenemos dos o tres proyectos que esperamos cerrar antes del fin de año, y que cuando sea una realidad me encantará venir a contar. Por supuesto, esta es vuestra casa, lo sabéis, y aquí siempre vamos a estar pendientes de todo lo que vosotros vayáis llevando también a cabo, y para ir terminando la entrevista a César, me gustaría saber también cómo se lleva el tema del tú a tú, que es tan cercano siempre en un hospital como es el de San Juan de Dios, en tiempo de pandemia, que tenemos que retirarnos un poquito, que tenemos que ir con mascarillas, que no es lo mismo, ¿no? Y llama un poco la atención por eso, porque precisamente si algo destaca San Juan de Dios es por la manera de tratar al paciente, que se siente uno más, allí de la familia, más que un paciente. Muy buena pregunta. Es difícil, es difícil porque es verdad que conjugar la seguridad, tanto del paciente como del profesional, porque no olvidemos que si algo le decimos a nuestros profesionales es cuidaros para poder cuidar, porque sin ellos esto es imposible, ¿no? Entonces, es verdad que es difícil, es difícil porque, claro, nuestros profesionales son profesionales el tiempo del hospital, pero luego salen fuera y se relacionan, pues, lógicamente con sus familias, y ellos tienen que ser especialmente cuidadosos dentro del hospital y fuera del hospital. A pesar de todo ello, nosotros no queremos perder, no queremos perder esa calidad en el trato, esa atención directa al paciente, y hacemos todo lo posible. Mantenemos todos los EPI, todos los famosos medios de protección individual de nuestros profesionales, los tienen a su disposición, pero es cierto que si se hacen las cosas bien, si el profesional está en su sitio y el paciente también entiende que en este momento la relación es distinta, ni tiene que ser más distante, ni más fría, ni mucho menos. Bueno, yo creo que podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ajustando un poquito las formas, y en eso es lo que intentamos, que el paciente no se sienta solo en ningún momento, que el paciente, pues, esté atendido de la forma más calidad posible, a pesar de las circunstancias, ¿no? O sea, quiero decir que trabajamos muchísimo en el, vuelvo a repetir, en el concepto de hospital seguro, en el tema de limpieza, en el tema de higiene, en el tema del respeto a esa distancia, sin perder cercanía. Aunque parezca mentira, no podemos perder la cercanía ni la queremos perder. Muchísimas gracias, César, por haber estado con nosotros esta mañana, y como hemos dicho antes, enhorabuena por ese premio que ha dado la ciudad de Córdoba y que sean muchos más los que lleguen. Pues muchas gracias a Córdoba por el premio y por este reconocimiento. Gracias por estar con nosotros. A vosotros.